Del 15 al 18 de noviembre próximo se llevará a cabo una edición más del Buen Fin que organiza la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Su presidente en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León, hizo un llamado a sus agremiados pero también al público en general a participar y aprovechar descuentos y promociones en la venta de productos y servicios. A las familias cotocinas que aprovechen los descuentos y promociones con una amplia variedad de productos y servicios que van a encontrar en estas fechas. Aquí la intención es promover el comercio formal, el consumo local y además impulsar la economía de nuestro país. Señaló que los productos que más se venden son pantallas, celulares, electrodomésticos, ropa y calzado, viajes, promociones en hoteles y restaurantes y hasta bienes en agencias inmobiliarias con la venta de casas. El año pasado el 20% de compras en línea y plataformas digitales se llevó a cabo por medio de plataformas digitales. Aquí la recomendación que siempre hacemos es que entren a sitios confiables, verificar la seguridad de la plataforma para evitar fraudes y es lo que protegemos y recomendamos a los agremiados y al público en general. En comparación con la edición 2023 para este año, se espera un repunte en las ventas hasta de un 6% con la participación tanto de los agremiados a esta Cámara como del público consumidor. Preferentemente también otra recomendación es realizar sus compras en comercios afiliados a la Cámara de Comercio que ofrecen siempre calidad y garantía en los distintos productos. La Canaco local informó que a nivel nacional el año pasado se registraron ventas por 165 mil millones de pesos, en tanto que en San Luis Potosí se esperan ventas por arriba de los 4 mil millones de pesos. Ahorita se espera una derrama de 165 mil millones de pesos, aquí en San Luis también estamos a nivel nacional y aquí en San Luis esperamos llegar a los 4 mil millones de pesos. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.